La Ley de Autoridad del Profesor Hablemos de educación, señoría. En educación hemos cumplido nuestro compromiso. Ya está en vigor la Ley de Autoridad del Profesor, que da satisfacción a una demanda histórica y que cuenta con el apoyo mayoritario de los madrileños, que entienden que la vida en un colegio exige unas normas que todos deben respetar. Y la inversión en infraestructuras educativas que ha realizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid alcanza a los 1.219 millones de euros, 769 en la legislatura pasada y 450 millones de euros en esta legislatura. De 2003 hasta ahora, hemos puesto en marcha 374 nuevos centros públicos, entre escuelas infantiles, colegios públicos, institutos, centros de formación profesional, centros de educación especial y centros de adultos. Y esto significa, señorías, que hemos abierto más de un centro educativo público cada semana. Y así, Madrid, en este momento, lidera el ranking de libertades educativas en toda España. El 87% pueden llevar a sus hijos al colegio que eligieron en primera opción. Este curso, nuestra comunidad, ya tiene 242 colegios públicos donde se estudia en inglés. Una enseñanza que verdaderamente emociona. Y hoy, señorías, hay un tercio de colegios públicos en Madrid en los que la enseñanza es bilingüe. Ya hay una promoción de alumnos que ha cursado toda su enseñanza primaria en inglés, excepto, por supuesto, las matemáticas y la lengua española. Y van a continuar en secundaria, porque hemos creado los primeros 32 institutos bilingües de la región recientemente. Y nuestro objetivo es que la educación madrileña esté a la altura de las mejores de Europa. Y por eso vamos a continuar mejorando los medios. Y por eso, ayer anuncié que todos los colegios públicos contarán con pizarras digitales este año 2010. Antes de que acabe el 2010, todos los colegios públicos tendrán ya ese instrumento tecnológico tan útil a la educación que son las pizarras digitales. Y esto es algo muy importante. Y en tiempos de crisis económica, es más imprescindible que nunca ofrecer una formación profesional que sea útil a los alumnos y a las empresas. Y desde el comienzo de esta legislatura, hemos aumentado el número de plazas de formación profesional de grado medio en un 20% y las de grado superior en un 15%. Y hemos hecho algo muy importante también. Introducir la enseñanza del inglés en todas las titulaciones de formación profesional, cosa que no recoge el currículum del Ministerio. Y sin duda, el esfuerzo presupuestario que la Comunidad de Madrid realiza es importante. Desde 2003, se han dedicado 8.000, casi 8.000, 7.975 millones de euros a las universidades públicas madrileñas. De acuerdo con el último informe de la Conferencia de Rectores, que explica también que la financiación por alumno universitario en Madrid está por encima de la media española.